La idea, un poco, es, como comentaba recién la Presidenta Agustina, seguir profundizando en todas las actividades que estamos desarrollando, abrir también las discusiones a las diferentes necesidades que tiene la sociedad, como puede ser, hace poquito se empezó a formar la Comisión de Género, que entendemos que es una necesidad ya social, y bueno, recién Maitén, que es la encargada, me comentaba que el mes pasado murieron 30 mujeres, o sea, es una problemática bastante fuerte, que necesita obviamente ser abordada desde el Centro de Estudiantes y con los estudiantes en conjunto. Otra de las actividades también que se están dando es en deportes, con diferentes estudiantes de diferentes carreras, entendiendo que el deporte es necesario no solamente para la salud, sino también para la recreación, teniendo en cuenta que nosotros los estudiantes por ahí muchas veces estamos cargados, con parciales, con finales, entonces, bueno, un tiempo para despejarse y desconectarse de todo eso, siempre viene bien, entonces se está trabajando en materia de interfacultades, así que está todo muy encaminado. Hay muchos proyectos entonces para llevar adelante este año. Exactamente, sí, hay muchos proyectos, hay mucha gente que tiene muchísimas ganas de seguir trabajando y de seguir mejorando la universidad pública que todos queremos.